Vamos a ver qué dejan, porque vieron que cuando han ingresado ayer han hecho algunas casitas, algunos cambios, algunas provocaciones que han modificado la medianoche en la casa ayer Así que vamos a ver qué han dejado quizás hoy o qué han cambiado, o qué han tocado, o qué han modificado, o qué han hecho ¿Por qué dejó una foto? A ver, ahí por ejemplo No sé, la verdad ¿Dejaron algo? ¿Ves qué dejan? Un colace, boludo Dejó un colace el... No, boludo, con la novia, ¿qué chicos? La novia, boludo Pero esta es otra foto que dejó ahora Mir, qué barato, ¿eh? ¿Dónde estaba esto? Ahí, arriba de la mesa Lo dejó ahora, boludo Sí, recién arriba de la mesa, chicos, ahí por eso no Y capaz que volvió, amigo ¿Volvieron? Capaz que volvió con la novia Ah, claro Uy, se acuerdan Claro, pasaron tantas cosas que yo me reolvidé Que el paisa se separó de la novia ¿Recuerdan cuando... ¿Con quién se había encamado el paisa que se armó tanto quilombo? ¿Con Cata era? ¿Se acuerdan de eso, no? Pasaron tantas cosas No me acordaba, por ejemplo, lo del novio de Sabrina Ayer me saltó en TikTok Una entrevista que hizo El Pollo Álvarez Con Sabrina ¿Por qué? No me pregunten por qué Pero estaba ahí ¿Y cómo es? Y me saltó y yo dije No me acordaba el quilombo que fue La separación de Sabrina Con el novio Los perros De que se iba Esto y lo otro Tampoco me acordaba que el paisa se había separado Porque se había metido en la cama de coso De Cata Hay cosas que pasaron que no me acuerdo El paisa dejó una Tenés comida Habrá vuelto Estaba arriba de la mesa, ¿no? Ah, por eso ¿Qué pasa que la novia... Es que la bombacha de... Va, a algunos les causa morbo Ojo, eh, ojo Pero capaz que la bombacha de campo La boina como que quizás cansa, viste Es como medio cansada Mucha, mucha tela Transpirás Transpirás de una forma asquerosa Mucho olor a... A testigo No sé, el paisa ahora está modernizado Está muy porteño Entonces capaz que el paisa moderno garpa La bombacha de campo Hay el olor a bosta El olor a chancho El olor a gallina Es como muy cansado Capaz que ahora el paisa es otro Mirá, y lo trajo tipo pegotín Mirá ¿Qué? ¿Es un pegotín? ¿Es para pegar? Claro Brad Pitt un puro La voy a pegar acá Muy buena Muy buena ¿Qué pegan? ¿Qué pegan? A ver Es un pegotín de paisa con la novia, amigo Ah, es un sticker Para ¿Vas? Es un sticker Hija, mi amor Yo te amo Pero no me dejas ver la pantalla Ella se sienta No sé si se ve Ella se sienta Y se pone a ver La tele conmigo Es una cosa Pero no me dejas ver, amor Pero en todas las fotos es el paisa Cuando no era el paisa Vamos a ¿Te ofendiste? Sí Pero también Primo hoy le dijo que no Más que nada por el show ¿Cómo no van a poder votar a un participante? Porque ya está Con la misi le han podido votar Yo afuera lo veo y divertido ver Al chino tampoco Grito Escuchemos música Grito Ahí está el grito Un gustito De qué estaban hablando los bro Los chicos estaban hablando de ¿Qué onda el chino? ¿Qué onda furia? ¿Por qué? Porque es lo que yo pregunté hoy en la tarde Muy inocente Yo soy muy inocente Ustedes me ven así Pero yo soy un pan de Dios Se me ocurrió, viste Venía en el colectivo Aspretado como lata de sardinata Voy a tuitear algo ¿Qué onda con los votos de ayer al chino? El chino hoy es líder Todos los votos de ayer Eh... Al chino ¿Qué onda? ¿Al pedo? Bueno, Santiago lo comentó Antes de que entren La mitad de los participantes que faltaban Que los votos Que los primeros 10-11 Que entraron ayer Le dieron al chino Y esos votos se anulan Entonces, ¿me podés explicar Por qué no hicieron la prueba del líder En lunes? ¿Ves que hacen todo mal? Todo Y no creo que el chino Haya sido elegido líder a dedo Porque yo vi la prueba Y el chino la ganó No creo que haya estado armado Que el chino ganó la prueba Dato entre paréntesis El chino hoy en día Tiene un récord mundial No nacional No latinoamericano Mundial Es un dato Boludo Pero se los digo Hola, mi amor Eh... El chino tiene ¿Qué pasa? No me empezó El chino tiene récord mundial De liderazgos En Big Brother En todo el mundo En todo el mundo El chino hoy se convirtió En la... En el participante Que más liderazgo Consiguió En una temporada De Gran Hermano Eh... Hoy rompió récord Eh... Hablando de esto Los chicos ¿Qué estaban pensando? ¿Qué onda mis votos? Dice el chino Porque a mí No me pudieron haber votado ¿Y qué onda furia? Si furia Eh... La pudieron votar los chicos O si furia sigue estando en placa A pesar de que Han votado los chicos Bueno Esa... Esa info Ya la sabemos todos Furia No pudo ser votada Furia sigue en placa Furia está totalmente en placa ¿Por qué? Porque es placa negativa Cuando la placa es positiva Ahí sí furia De alguna manera Es... Eh... Beneficiada Ponele Pero como sigue siendo placa negativa Furia Eh... Sigue estando Sigue estando en placa Y no hubo ningún tipo de modificación Los votos Que los primeros participantes Le dieron ayer al chino Quedan anulados Porque el chino Es el líder de la semana Así que eso es lo que estaban diciendo los chicos Grito Increíble verlos a todos acá hoy Posta Es una felicidad Gracias por venir Gracias por venir No importa un carajo que hayan votado Los queremos igual Y yo espero verlos a todos afuera Los amo Los amo Los extraño Los extraño Hace mucho que Furia no escuchaba un grito Vamos a... Vamos a escucharlo Por favor Bajemos un poquito Porque si no después explotan los oídos El grito Que Furia está festejando en el patio Es Furia tranquila Furia tranquila Deja de pelear Furia tranquila Deja de pelear El team grito Otra vez presente Fue a gritar Eric Eh... Fue con el apoyo de Obviamente de Eli Los dos chicos Que siempre van Es la primera Creo que En este... En este último mes No sé hace cuánto tiempo Que Furia no escucha un grito Furia está gritando Atrás festejando Eh... Que le fueron a gritar Escuchemos por favor ¡JURIA TRANQUILA! A ver A ver A ver Play Vamos ¡JURIA TRANQUILA! ¡JURIA TRANQUILA! ¡Deja de pelear ¡FURIA! ¡JURIA TRANQUILA! No sé si logran escuchar Pero de fondo Del grito de Eric Hay una persona Que le grita A Eric Andá a dormir Me muero Me muero Logro Logro escuchar Una persona Que en la calle A Eric Le grita Andá a dormir ¡A vos! ¡No, no, 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 no! ¡JURIA TRANQUILA! ¡JURIA TRANQUILA! ¡Andá a dormir! ¡Deja de pelear ¡JURIA! ¡JURIA! ¡JURIA TRANQUILA! 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 Yo me imagino Los vecinos saliendo de la calle Y basta, basta Por favor, basta Basta de gritar a esta hora Pobre Eric, a ver, ahí está Furia contenta, ven mi amor Yo sé que papá te ama, pero Vamos acá, muy bien, usted se tiene que poner ahí Así papá tiene espacio para, ahí está Vaya ahí, siente la colita ahí Muy bien, ahí está, ella es tan obediente Furia, escuchamos a Furia A ver, en pareja Estoy enamorada Está en ofuria, ¿de quién está enamorada ahora, hija? Escuchemos, escuchemos música Ahí va Increíble Increíble verlos a todos acá hoy Posta, es una felicidad Gracias por venir, gracias por venir Si recién te vi llegar ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Quiero que te damos un mensaje a nuestros amigos Soñamos Pocho, Sabri Que iban a terminar juntos Hermoso Son hermosos Son hermosos Le damos tu pelotín en la madera Y nada, no nos invitan a los carajos que hayan votado Los queremos igual Y yo espero verlos a todos afuera Los amo Los amo, los extraño Los extrañamos mucho Nos amamos mucho ¿Cómo está gritando en el patio? Nos amamos mucho, posta Se los re extraña Mal ¿Qué gritaron? Arturo No, me le avisaron algo de Sabrina Capaz que viene a la casa Pero que venga con Alan, boludo A ver, Furia No entendió el mensaje Dice que gritaron algo de Sabrina Y ella supone que va a entrar en la casa O sea, al pedo todo Como siempre, va Al pedo Al pedo todo Todo al pedo Entra, Sabri Sí, me dijeron algo de Sabrina No sé ¿Sabri? Sí Sabri Estoy enamorada De que estés En pareja Ah, bueno Estoy enamorada Neutralizado Neutralizado Ay, Arturo Es raro Porque es raro ¿Viste? Porque cuando se fue Sabrina Se recontra putearon Y ahora está Está feliz Porque Sabrina Está en pareja Yo Este GH Una locura Y Se terminan Todos puteando Cuando salen Y ahora Ahora está contenta Ahora está contenta Que la otra se puso de novia Salvo que Lo haya escuchado Y esté fingiendo Como que no lo escuchó Salvo que esté mintiendo Que puede ser también O no Gracias, gente No sé si es el megáfono ¿Qué? Gracias Rompan todo, loco No sabemos La placa que se armó Pero bueno No, no Hasta ahí fue No sabemos Y ahí es más Ustedes saben Mirámos ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te escuchaste? Te voy a pedir Ah, mirá Son manos ¿Qué? Julia no sé qué Vamos, gente Qué ortigo Dale, acordate un grito Pero entonces ¿Es apoyo? ¿Vos echaste a Sabri también? Yo justo estaba llegando Igual no habría que jugar Tanto con el señor Che ¿Qué querés, amigo? ¿Qué querés? Vení, Colito Bueno, ¿qué hacemos? Vení, Colo Acá está Sina Vení 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 acá Colo Vení, Colo Acá está Sina No la ves vos Pero acá está arriba Sabemos que de noche Tenemos algo Muy piola Muy piola Vení, Colo Mirá que bien Ese coso, boludo Pero Mirá, ¿y esto qué es? ¿Qué es? Acá está No, eso no Hola, decíle No, 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 no No, no, no No tengas miedo Hola Ahí está Sina Hola Sina Acá A ver Han tocado algo Han modificado algo Sí, boludo Toro, toro, toro No, Colo No comas la yerba No, Colo La yerba no Hace flasher la foto, boludo ¿Por qué? No flasher No comasher Ah